Un año más, la explanada exterior de Nuevo Centro acoge la exposición del Linot, en una gran carpa que recibirá miles de visitas hasta el próximo catorce. A las 12 del mediodía del pasado sábado 8 de enero, se ha inaugurado la exposición del Linot por parte de las falleras mayores de Valencia, Carmen Sancho y Claudia Villodre, junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el concejal de Fiestas y Cultura Popular, Francisco Lledó. Tras ellas, desfilaba la comitiva formada por un nutrido grupo de autoridades municipales, la cúpula de la Junta Central Fallera y los directivos de Nuevo Centro. Algo que me siento profundamente satisfecha por la labor constante y de tesón que hemos tenido con el ministro Montoro, a que hemos visto por todas partes aquí, hecho un in-off. Asimismo, se ha presentado el libro fallero 2014 al finalizar el recorrido y únicamente se ha echado de menos la primera mascleta del programa pirotécnico, que se ha suspendido debido a las fuertes rachas de viento. Como es habitual, el día de la inauguración de la exposición del Ninot, la fallera mayor de Valencia estrena un traje de la firma Álvaro Moliner. Realizado para dicha ocasión, Carmen Sancho lució un traje en color cobre sobre dibujo viena, en una seda fabricada un año más por la prestigiosa firma Vives y Marí. Tratamos el año 2006 y otro año más aquí, pues siguiendo el protocolo. La verdad es que para la firma Álvaro Moliner es un día muy importante, porque es un año más esa responsabilidad, porque la gente está esperando el color, cómo será, qué color... Bueno, entonces la verdad es que es una responsabilidad que cada año asumimos y yo creo que salimos siempre con resultado positivo. Una vez inaugurada, ahora solo toca que ustedes pasen a visitarla y voten en el Ninot que más les guste. Invitar a todos los valencianos primero a que vengan a la exposición y que voten, que voten y que dejan el Ninot y Nultat que más les pueda gustar de cada sección, ¿no? Y la verdad que hay Ninots, por ejemplo, en primera incluso, que podrían estar en especial, esto me refiero a la calidad de ellos, ¿no? Ya pues se han esmerado más para presentarlo, pero me parece apuntadamente ser amable. No, 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 no.